Buenos días, bienvenidas y bienvenidos una semana más a mi canal. En el vídeo de hoy iba a decir vamos a intentarlo, pero bueno, si mi hijo le apetece dejar de jugar con su peluche. ¿Este? ¿No es más divertido este? Este es muchísimo más divertido. Llevo un tiempo exponiendo varias cosas y en este vídeo las vamos a hacer porque sé que me van a hacer tener un glow up. Yo lo sé, yo lo siento. Paso número uno, tengo ya la ropa de entrenar porque nos vamos a ir al gimnasio. Pero llevo varias semanas sin entrenar, la verdad. Ya sabéis que entré en mi quimera, en plan entré como muy de lleno en mi quimera y como entré y salí. Lo que pasa es que creo que ya sabéis que se puso malito y como estaba con muchos ataques de tos, con muchos mocos y demás, pues la verdad que no he estado prácticamente saliendo de casa. Eso por un lado y como el mes pasado fue un poco caótico, que tuve muchos viajes de trabajo y demás, la verdad es que el resumen es que llevo muchísimo tiempo sin entrenar. Y eso no puede ser porque estaba muy contenta, había vuelto a conectar con el deporte, pero lo que cuesta es lo de siempre, que es tener la voluntad de decir, venga, vamos a ello. O sea, como el volver, ¿sabéis? El retomarlo es lo que cuesta y es lo que me está costando. Y hoy he decidido que eso se va a terminar porque el hacer deporte es como que me marca mucho una rutina. El deporte para mí no entra como en un glow up físico, sino que es más mental. Para mí es como algo mental, así que sé que lo necesito y sé que lo necesito. Así que nos vamos ya mismito. Toma el peluche, mi amor. ¿No lo quieres ahora? Claro que ya he terminado de jugar, ya no quieres jugar. Es que eres un caprichoso tú, ¿eh? Te lo digo. Siguiente paso, hacernos estas uñas porque de verdad si pudiesen hablar estarían pidiendo auxilio a gritos. Porque quiero estrenar la nueva colección de esmaltes de Neonail. O sea, no es que no os podéis imaginar lo bonitas que son. La colección se llama Baby Bloomer. Es una idea limitada de primavera, así que corred porque de verdad son todos unos pasteles absolutamente preciosos. Tienen partículas brillantes. O sea, de verdad, ¿cómo va a quedar esto en la manicura? Es que no, 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 no. O sea, tengo unas ganas. Os he hablado más veces de Neonail porque me parece tan, 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 tan cómodo y tan práctico. Tienen varios kits con todo lo que necesitas. Para hacerte la manicura semi permanente en casa. No ocupa nada. Es súper fácil de hacer, ahora lo vais a ver. Y es súper práctico. Yo que siempre estoy entre Pamplona y Madrid, sobre todo en verano. Y me aseguro de tener las uñas perfectas todo el veranito porque me las hago yo divinamente. Y os traigo buenas noticias porque me han dado un código del 20% de descuento. Se hace un poquito la web. Todos los kits que tienen, tienen hasta 400 colores. O sea, de verdad, una barbaridad del abarico de colores que tienen. Y obviamente necesitáis esta maravilla de colección. O sea, yo estoy obsesionada con los colores pastel. Así que vamos a hacernos las uñas. Es súper fácil. Cuando ya tengamos la base lista, aplicamos el color que hayamos elegido. Lamparita, unos segunditos. Aplicamos el top por todas las uñitas también. Volvemos a meterlo en la lámpara unos segunditos. Y después con el cleaner vamos a limpiar las uñitas para quitarle como eso pegajoso. Y que podamos hacer vida normal. Un poquito de aceite para las cutículas. Y ya tenemos la manicura lista. Ya tengo las uñitas listas. Al final he elegido el tono Purple Amazing porque me ha parecido precioso y muy en mood primavera. No sé si esto tiene sentido. Pero para mí sí porque es como que cada estación tiene un mood de uñas. O sea, en plan... Sí, es que es un mood de colores, de forma, o sea, de todo. Y yo con estas ya doy la bienvenida a la etapa de la primavera. Muchas florecitas, cafés ya en la terraza, el solecito. Con hielo siempre, por favor, no me decepcionéis. Evidentemente el maquillaje también forma parte de este glow up. Así que os voy a enseñar un poco lo que viene siendo mi maquillaje diario, un poquito. Voy a darle un pequeño toque diferente para sentir como eso, ¿sabéis? En plan... No sé, es que la verdad que estoy en una época... Bueno, ahora os cuento en verdad. Voy a quitarme los parchecitos de los ojos. Porque la verdad es que no sé si es porque... Ya os he dicho que está haciendo unos meses un poco locura. No sé si es por eso o por qué noto la piel, o sea, fatal. Pero de verdad, o sea, no sé si lo veis en cámara. Y creo que quizás no. Pero yo sí que me noto muchísimo. La verdad que en cámara no se ve porque esta cámara es increíble. Pero bueno, tengo todo esto lleno de granitos. Esto también. Pero además son como granitos internos, de estos que duelen muchísimo. O sea, de verdad, me duele toda la cara. O sea, una barbaridad. Pero es que lo de la piel son etapas todo el rato. Y que dependen de muchísimos factores. Entonces, bueno, tampoco... Es como una lucha que tampoco podemos hacer mucho. Así que, pues, si no puedes poner el enemigo, pues uno te da el. Voy a aplicar un poquito de Skin Food con gotitas bronceadoras. Voy a hacerme las cejas un poco laminándolas, más o menos. Lo que os contaba es un poco lo que ya os conté en el vídeo pasado. ¿Qué es eso? Estoy como en una etapa... No sé. O sea, me ha aburrido de mi pelo. Me ha aburrido de mi estilo de ropa. O sea, de todo. No sé por qué. A ver, sí que es verdad que llevo mucho tiempo con este pelo. Llevo mucho tiempo con este estilo de ropa. Y al final, o sea, creo que es normal, ¿no? Que te aburras y que quieras probar cosas nuevas. Y es que, de hecho, me ha entrado la Neura de teñirme el pelo de castaño. De teñirme el pelo en plan, todo y no así como cereza. O sea, imaginaros el nivel, ¿vale? O sea, estoy como súper... O sea, en plan, no lo sé, no lo sé. Me quiero cambiar el color del pelo todo el rato. Pero luego, en realidad, lo bajo un poco a tierra. Y sí que con el pelo, al igual que con el estilo. Creo que sí que me apetece y me va a venir guay. En plan, como, no sé, innovar un poquito con el estilo de ropa. Estoy ya aburridísima de como he visto. Lo del pelo sí que me da bastante más cosa. En este vídeo voy a tener peluquería. Si vosotros y vosotros vais a ver antes que yo, casi. Bueno, no, porque obviamente ya lo he vivido, pero ya me entendéis. Lo que me voy a hacer, no creo que me cambie el color. Pero sí que quiero cambiarme el corte. Me apetece hacerme flequillo de repente. Ay, no lo sé. Bueno, espero que este vídeo sea un globo up real. Espero que cuando vaya a la peluquería, que para mí es dentro de varios días. Para vosotros y vosotras, pues va a ser dentro de unos minutos. Espero que la Judith del futuro no la legué. Pero es que me dan siempre mucho miedo los cambios. Sobre todo con, en plan, mi imagen, desarrollo mi pelo. Yo qué sé, como cambiar el estilo de maquillaje. Es como que me da mucho miedo los cambios. Pero también creo que a veces son buenos. Entonces me apetece cambiar algo del pelo. No lo sé. Volvemos al maquillaje. Ya he difuminado el corrector. Y voy a aplicar el contorno. Que es como un contorno balanceador, la verdad. Porque tiene ahí un subtono naranjita. El colorete, obviamente, también va en crema. O sea, este color, o sea, es increíble. Es de Kylie Cosmetics, el tono Hout Pink. Y es, o sea, es que es el rosa más rosa que existe. Con un corrector un pelín más claro. Lo que hago es, aparte de dar como una segunda capita. Para ganar un pelín de cobertura. Agradar bien un poquito, pues, el colorete, el bronceador. Con el corrector y que no haya como cortes muy bruscos y muy evidentes. Esto como que tampoco es una diferencia mega tal. Pero sí la es suficiente. No sé si me explico. Os lo he dicho mil veces. Pero es que, de verdad, que sellar la zona de la ojera con borla. O sea, es que se va a cambiar la vida. Muy importante. Bronceador, contorno, lo que sea. Aplicaroslo. Si lo aplicáis en esta zona, tenéis que bajarlo bien al cuello. Si lleváis collar, hasta el primer collar, ¿vale? Y luego ya es como que lo vas difuminando para que no haya cortes raros. Y algo súper importante para mí es contornear la nariz. O sea, a mí mi nariz me gusta la forma. Lo que pasa es que siento que hay más armonía. En plan, si aquí está como oscurito y aquí. Y que no de repente solo estas partes oscuras y esto de aquí completamente blanco. No sé si me explico. Pero en mi mente tiene mucho más sentido. Y la verdad que el maquillaje queda mucho más bonito. Para los ojos de diario tampoco es que haga la gran cosa. Simplemente cojo una sombrita marrón. Y marco un poquito la cuenca para darle así profundidad. Lo mismo que con la nariz un poco. Es para que no quede plano, ¿sabéis? La cara. Parece que vivo con otra persona. Pero no es que vivo con otra persona. Es que mi perro está alredando. Hijo, croc, para. Croc, te estoy viendo. Croc, te estoy viendo. Te estoy viendo. Y te le da igual. Te le esté viendo. Si te le da igual todo. Amor. Ya. ¿Vale? Ya ha salido. Pero es que, hijo, también tengo que hacer cosas. No puedo estar todo el día esclavizada hacia otra persona jugando. Hago lo mismo en las pestañas inferiores. Soy completamente incapaz de hablar y hacerme el eyeliner a la vez. O sea, es como... No, no, no puedo hacer... No, es imposible. He aplicado máscara de pestañas. Pero es que es lo mismo. No puedo hablaros y aplicarlos. O sea, es como imposible. Ya casi estamos terminando. O sea, es muy, muy rapidito la verdad mi maquillaje diario. Obviamente mucho colorete. Y tres tips para aplicar el colorete. Porque tiene que ser de la mitad del ojo hacia arriba. ¿Vale? O sea, no metáis como tampa adentro. Bueno, o sea, depende obviamente del efecto que queráis conseguir. Pero si queréis conseguir como ese efecto alfombra roja. En plan que es así como muy lifting, ¿no? O sea, como llevan todo ese coloretito aquí arriba. Simplemente de esta zona del ojo hacia atrás. Y no lo bajéis en exceso. Que quede como muy, muy arribita. Veis que estoy aplicando el colorete prácticamente. O sea, aquí va al final de la ceja. No os he dicho el nombre del colorete porque es de una paleta de Charlotte Tilbury. Que es la Hollywood Blush and Glow. Y creo que ya no está. Entonces, por eso no os lo digo. Pero vaya, que cualquier colorete así rosita. Vamos a innovar. Esto yo normalmente no lo suelo hacer. Pero ya os he dicho que estoy en un mood. Pues eso. Porque estamos a papá a innovar. Y estoy buscando el lápiz de cejas. Que obviamente no lo encuentro. O sea, obviamente no voy a ser menos. Y he visto un tutorial en el que cogían un lápiz de cejas. Se marcaban el dedo con puntitos. Y quedaban unas pecas espectaculares. Pero es que a mí no se me queda el lápiz marcado. ¿Sabéis? O sea, no se me queda marcado. ¿Veis? Es que yo no soy material de innovar. Pero para un global hay que innovar. Estoy segura. Eso es como una teoría que tengo bastante clara en mi mente. Entonces, bueno, me he puesto como puntitos aquí. Y ahora voy a aplicarlo aquí. Y ahora os lo enseño de cerca. Pero haciendo esto. Es como que... Bueno, la verdad que siento que me ha quedado mucho mejor este lado que este. Pero no pasa nada. Porque las pecas naturales tienen como una forma ni un orden perfecto. Entonces, al hacerlo como así un poco más random. Siento que quedan más bonitas. Así el último paso del maquillaje son los labios. Voy a utilizar el tono Warm Brown de Huda. Y de los Fox Filler. El tono Foxy. Yo no tengo mucho labio. Entonces, lo que hago es jugar un poquito con el maquillaje. Pequeños truquitos. Y me lo delineo por fuera. Es como que el arco de cupido no lo marco en pico. Sino que lo medio redondeo. Pero sin llegar a redondearlo del todo. Y ahora con el gloss rellenamos. El ultimísimo paso es sellar el maquillaje. Os prometo que esto es también un antes y un después. Sabéis que tú te maquillas y te ves mejor conforme van pasando las horas. Es como que el maquillaje se ve más bonito. Es como que se va adaptando un poquito el maquillaje a tu piel. Lo que vamos a hacer sellándolo es fundir, digamos, el polvo. Que es lo que hace que se vea el maquillaje quizás un poquito menos bonito en persona. Dentro de que evidentemente vamos a tener textura a la piel. Porque la piel tiene textura. Pero sí que fijando, aparte de que nos dure más. Vamos a conseguir fundir un poquito el polvo con los productos en crema. Para que quede mucho más bonito el maquillaje. Entonces es un paso de verdad que no os podéis saltar. Yo no confiaba mucho en las pequitas. Pero creo que se van a volver en un imprescindible. Porque han quedado súper bonitas. Ha llegado mi momento favorito del año. Que es ir a comprarme unas monturas nuevas de gafas. No me lo veis normalmente. Porque como siempre que grabo, pues lo sobro en un foco o algo. Refleja. Entonces no suelo llevarlas en los vídeos. Pero en mi día a día siempre llevo las gafas. Además me encantan. Son como un complemento muy chulo. Y me encanta llevarlas. Porque ya os digo que son como literalmente un complemento más. Así que ha llegado mi momento favorito. Que es pasar mi personalidad del próximo año en mis nuevas gafas. Update mi bozo en un pedazo de bozo. Porque, que mi amor. Hola, hola, hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me he ido cinco minutos fuera de casa a probarme unas gafas. Solamente. Yo en mi mente estaba buscando unas monturas más grandes de las que yo ya tengo. Sobre que enseña las que tengo. Que son las últimas que me compré. Son estas que me las habréis visto muchas veces. Entonces mi idea era cogerme algo un poco más grande. Y es que ahora se llevan las gafas como muy grandes. De pastas súper grandes. Me encantan. Lo que pasa que me ha dicho el chico que las que a mí me gustaban. Que eran pues eso, muy grandes. No me las pueden hacer porque tengo como... Es que no he entendido muy bien. Pero como que la distancia entre mis ojos como que no es muy grande. Entonces que no me lo pueden poner porque no sé. Bueno, una movida rarísima. El resumen es que con la distancia que tengo entre mis ojos no se puede hacer mi graduación en una montura tan grande. Entonces nada, hay una montura que me ha gustado mucho. No sé si cogérmela pero sin graduación. Pero es que digo, es que para qué. Blanc sin graduación. Parece un poco tontería. Pero que no me las pueden graduar. Así que no sé, estoy un poco triste. Porque para coger unas gafas de pasta iguales que estas. Pero es que no me las cambio obviamente. Porque estas son muy chulas. Estas son chulísimas. Pero quería unas así cuadradas grandes. Además eran como beige en plan clarito. Como rosa palo muy bonita. Siempre queremos lo que no podemos tener. Así que bueno, de momento lo de las gafitas se queda un poco en stand by. Porque no sé qué hacer. O sea, me parece un poco tontería gastarme el dinero en unas monturas que no van a servirme para nada. Más que para... Sí, de complemento. Pero realmente es que yo necesito graduación. O sea, si no necesitaría graduación me da igual. Pero es que... Te quiero decir. No sé hasta qué punto me compensa ser chulita. Sí, no voy a ver. No sé si me lo explico. Igual me las miro en internet que encuentro más baratas que en una óptica. Porque al final digo que si no van a tener graduación me da igual que la montura sea una caca. En plan si es que no me las voy a poner más que para hacerme fotos o lo que sea. Así que te voy a dar una vueltilla pero ha sido un poco fail esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!